¡Hola! ¿Qué tal chiquillas? Bienvenidas nuevamente a este su canal, Mariana Spa en Casa. Te hago la invitación a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue notificación cada que subo video. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo a una amiguita que se llama Nirvana Jiménez. Ella también tiene su canal aquí en YouTube, se los voy a estar dejando aquí en la parte de abajo para que vayan y la visiten. Hoy vamos a estar haciendo una mascarilla o un esfoliante con esta maravillosa pomada de la campana. Esta pomada de la campana la pueden comprar en Amazon o aquí en México, en cualquier farmacia o tiendita, la tienen a la venta. Es esta mascarilla y lo que vamos a necesitar, esta pomada, será esta pomada y azúcar. Azúcar normal. Vamos a hacer un esfoliante totalmente casero. Recuerda que antes de empezar con cualquier mascarilla, tienes que tener tu cara totalmente limpia y tus manos, ya que vamos a estarla aplicando con las manos. Vamos a poner un poquito de la pomada en nuestra mano y un poquito de azúcar. Este esfoliante nos va a ayudar a hidratar y a quitar todas las células muertas de nuestra cara. Ponemos aquí el azúcar y con nuestra cucharita vamos a revolverla para hacer una pastita. nos tiene que quedar así y vamos a empezar a aplicarla. Yo la voy a aplicar especialmente en lo que es la zona T, que es donde tengo un poquito más de piel seca. Vamos a estarla aplicando de esta manera. Vamos a dar unos ligeros masajitos en forma de círculo para hacer la esfoliación. Durante 10 minutos aproximadamente. La pomada de la campana es buenísima, nos ayuda para muchas cosas. Entre ellas está que tiene un poder aclarante, nos ayuda a aclarar. Igual esta pastita la puedes utilizar también en las axilas, que se llega a hacer esa zona como algo oscura. También en la entrepierna, en los codos, en los nudillos. Esta pastita la puedes aplicar en todo el cuerpo y te va a funcionar súper bien porque es muy buena. Es recomendable que si eres de piel sensible la hagas solamente por la noche, ya que se dice que la pomada de la campana tiende a manchar la piel. Pero yo les voy a contar algo. Mi mamá tiene muchísimos años utilizándola como crema de día. Ella se la pone en el día después de bañarse, se pone su crema en la cara y no tiene ni una sola mancha. A ella no le ha causado ningún efecto secundario utilizarla de día. Pero si eres de piel sensible, puede que si te llegue a manchar, a ser contraproducente, que te manche en vez de ayudarte a quitar las manchitas. Ya que terminaste de aplicar toda la pastita sobre la cara, yo la voy a dejar así, 5 minutos y después la voy a estar aclarando con abundante agua fría. Si tú eres de piel seca, si es necesario que después de que la retires, pongas tu crema humectante. Yo como tengo la piel algo grasa, ya no me voy a poner ningún humectante ni nada, voy a estar utilizando solamente un tónico. El resultado de esta mascarilla ha sido fabulosa. La piel me ha quedado súper suavecita. Si eres de piel grasa, te recomiendo que la hagas de una a dos veces por semana en este tiempo de frío. Ya en tiempo de calor que la piel tiende a resecarse un poco menos, solamente con que la apliques una vez a la semana. Si eres de piel seca, pues si la puedes utilizar de 3 veces por semana y ya en tiempo de calor 2 veces por semana. La verdad se siente súper suavecita. Con lo que me sobró, hice una esfoliación en mis manos y también me quedaron muy muy suavecitas. Pues este ha sido todo por hoy chiquillas. Espero les guste este video. Me regalen like y se suscriban. Nos vemos para un siguiente video.